Vamos a hablar entonces de un tema que yo creo que es un tema interesante, pero es un tema también problemático y vamos a hablar de un término que es popular y que pues como saben lo popularizó aquí la candidata en una intervención en CNN diciendo que había que ser woke, que es casi como una especie de obligación moral eso de ser woke. Ahora bien, ¿a qué hacemos referencia cuando nos referimos al término woke? Pues como todo el mundo sabe, al final de lo que va esto es de, entre comillas, estar despierto. Entre comillas, apelar a una situación, si lo queréis ver así, de conciencia en relación a determinadas cuestiones, la mayor parte de carácter social, pero también cuestiones económicas y políticas. Entonces, al final, ¿quién es, con base en la literatura, una persona woke? Pues es una persona que está concienciada o concientizada con una determinada situación social o sobre una determinada situación social. Situaciones sociales que tienen que ver con injusticias y se supone desigualdades. Ahora bien, ¿cuál es el origen? El origen, y esto es importante, vamos a ver, muchas de las cuestiones a las que se apela en el mundo woke tienen asidero. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos negar la realidad. O sea, hay que ser conscientes de que la población de color, evidentemente, ha sido marginada durante siglos, ha sido marginada durante siglos. Hay que ser consciente que la mujer no existió también durante siglos. Hay que ser consciente que la población homosexual fue castigada, reprimida, torturada por su condición. Y hay que ser consciente que a veces se nos va la mano en la cuestión ecológica. Entonces, el origen de lo woke, y eso es parte de su problema, tiene cierto asidero. ¿Por qué? Porque es cierto que ha habido excesos. Es cierto que a lo largo de la historia se han, pues, básicamente, se le ha faltado al respeto de forma obscena a la estructura de derechos y libertades de un gran número de personas. Pero quizás el problema reside no tanto en el diagnóstico, sino en las soluciones. Lo woke, basándose en ese pequeño asidero del que tiran, construyen un mundo menos libre y promueven, en algunas situaciones, una cultura de la cancelación que afecta definitivamente a nuestra estructura de derechos y libertades y, a veces, a nuestra propiedad. Entonces, eso es lo que hay que tener más o menos claro. Parte de lo que esos intelectuales o personas que se definen como woke, parte de lo que dicen es cierto, pero definitivamente, o yo, en lo personal, estoy muy en contra de las soluciones que proponen. ¿Cómo nace el movimiento? Pues lo tenéis ahí en la diapositiva. En el fondo, es una cuestión asociada en origen al problema racial en los Estados Unidos, que progresivamente se expande y va afectando, pues, a un sinfín de movimientos sociales. Siguiendo con la diapositiva, podríamos encontrar el origen en la música, ¿no? Lead Belly, ¿no? Y en el caso de los Scottsboro Boys, que son unos jóvenes de raza negra que fueron acusados, falsamente, de violar y matar a una mujer blanca. Ese caso, pues, en cierto sentido, inicia ese movimiento de estar despierto o estar atento. Y como veis, pues, el caso de estos jóvenes de Scottsboro es de 1931 y la canción es de 1938. Entonces, estamos hablando de un movimiento que, en cierto sentido, tiene raíces antiguas, aunque lo asociemos a la década de los 60, que es la década de los derechos civiles, y sobre todo de Black Lives Matter. ¿Cuándo nace BLM? En 2020, y de la mano de Floyd, se hace popular, pero el movimiento nace antes, nace en 2013. De hecho, el hashtag de Black Lives Matter resulta del asesinato de Trayvon Martin, ¿no? Un joven, pues, de color, asesinado de un disparo por un vigilante de una patrulla ciudadana, ¿no? Además, fue un caso muy polémico porque el vigilante llamó a la policía y la policía le dijo tu función es vigilar, no disparar. Pero fue a juicio y este señor sale absuelto por dicho asesinato y eso provoca una primera revolución, una primera rebelión. Y es ahí donde las fundadoras de BLM, pues, entran en acción, ¿no? Que es un movimiento, pues, obviamente en defensa de los derechos civiles, pero también con un fuerte toque feminista. Claro, estamos en una ola universitaria y hablar de lo UOC es hablar de qué intelectuales se adscriben al movimiento. De hecho, podríamos decir, o podríamos intentar decir, si es que hay intelectuales, ¿no? Porque a nivel metodológico el movimiento es complicado. Suelen apelar a las emociones, suelen jugar con la noción de víctima, suelen utilizar pocos estudios, por ejemplo, cuantitativos y muchos testimoniales o narraciones personales y subjetivas que al final, pues, eso, nos tocan el corazón, ¿no? Pero, ¿hay aparataje teórico? Desde mi punto de vista, no. Yo creo que la teoría viene después. De hecho, aunque esta es una conferencia sobre el movimiento UOC, veis que lleva una segunda parte sobre eso que se denomina teoría crítica de la raza, que yo creo que es más importante en términos teóricos, pero son muchas las personas que, de una forma u otra, han contribuido al desarrollo de eso que se llama WOC-ism. Uno de ellos es Stan Nehisi Coates, que es un escritor, columnista en New York Times y, al final, una persona que, bueno, si no estoy equivocado, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en Estados Unidos en el año 2015. No es un premio menor. Bueno, tiene un libro que, en el fondo, es un diario y es un diario para su hijo. Y es un diario un poco perverso, ¿no? Porque, básicamente, alrededor de la historia que cuenta, que es la de su vida, le va diciendo a su hijo qué significa ser negro en los Estados Unidos, ser afroamericano en los Estados Unidos. Y, claro, pues ya os podéis imaginar cuál es el contenido de la narración, ¿no? No, brutalidad policial, racismo sistémico, es decir, todas las instituciones estadounidenses son racistas por naturaleza, no es que haya unas u otras, no, todo el sistema es racista y está pensado para una élite blanca. O sea, va contando una narración que no deja de tener interés, que es su visión del mundo y que, probablemente, pues no encaje con toda la realidad, pero nos ayuda a tener una narrativa y una lente de interpretación. Luego está Roxane Gay. Roxane Gay tiene un libro que se llama Bad Feminist. También es una superventa, es esta señora, es profesora en Purdue. Bueno, todos y todas las figuras que vamos a presentar aquí están en universidades, digamos, bien rankeadas de los Estados Unidos y disfrutan de cierto prestigio académico. Además de ella está Ibram Kendi, este es uno de los autores más famosos, tiene una especie de manual antirracista, es un profesor de Harvard y parte de su trabajo, pues, está dirigido, si lo queréis ver, a eso que se denomina reeducación. Es una persona relativamente famosa en el mundo intelectual, pero que ha tenido mucho impacto con ese manual. Quizás una de las grandes es Angela Davis, es una autora feminista, tiene un libro muy famoso, un superventas, yo creo que con el título lo dice un poco todo, Mujer, raza y clase, ya te está diciendo un poco, es una declaración de intenciones en clave marxista y esta autora, que de verdad sí es una de las vacas sagradas del movimiento Wok, tiene un pasado muy interesante, asociado a movimientos de desestabilización de carácter social en California y también asociados a Herbert Marcuse, que no sé si os suena quién es, pero es un famoso marxista vinculado a la escuela de Frankfurt y a todo esto que se denomina la contracultura. La lista no acaba, aquí tenemos a Michelle Alexander, Michelle Alexander tiene un libro que se llama El nuevo Jim Crow, en referencia a las normas de segregación existentes en los Estados Unidos la primera mitad del siglo XX, ella es abogada y los temas que toca yo creo que también son muy interesantes, muy discutibles pero muy interesantes y versan sobre cuestiones policiales, cuestiones de encarcelamiento, todo lo que versa sobre derecho penal en los Estados Unidos y cómo ese derecho penal afecta a la población afroamericana. Y luego está Bell Hooks, que es también una intelectual vinculada al movimiento feminista y a la teoría crítica de la raza. Vamos a entrar con la teoría crítica de la raza porque, como decía, creo que es a nivel teórico lo más relevante. El movimiento Wok, desde mi punto de vista, es eso, un movimiento. Como es un movimiento, no tiene un corpus teórico sofisticado, eso no significa que muchos de sus, digamos, intelectuales no tengan una buena formación, es evidente que la tienen y no disfruten de buenas posiciones profesionales, es evidente que disfrutan de buenas posiciones profesionales. Están en la Universidad de Purdue, están en Berkeley, están en Harvard, están en la Universidad de Columbia, o sea, están en centros en los cuales hay capacidad para influir en la sociedad, porque además tienen espacios en medios de comunicación como New York Times, etc. Pero hay que decir que son personas que son conscientes de su naturaleza movimentista. No pretenden teorizar, no pretenden construir una interpretación de la realidad. Lo único que te dicen es, sé una persona despierta, estate al tanto de las desigualdades y las injusticias y actívate políticamente. Son movimentistas. Apelan más al corazón que a la razón. Apelan más a la pasión, a la capacidad de los seres humanos para despertar y luchar contra eso que ellos consideran injusticias. ¿Dónde está, digamos, la teoría? ¿Dónde está, digamos, la herramienta interpretativa que luego ayuda a construir el movimentismo? En la teoría crítica de la raza. Y la teoría crítica de la raza, aunque mucha gente lo pone en duda, creo que es una reformulación, y creo que es más que evidente, es una reformulación del marxismo. Es decir, el marxismo apela, pues como todos sabéis, o gran parte de los que aquí están presentes sabéis, porque os conozco a muchos, a una lucha de clases, ¿no? A una interpretación de la historia a través de la lucha de clases. Es decir, unos tienen capital, otros no. Los que tienen capital tienen cada día más y son cada día menos, y los que no tienen capital son cada día más y son cada día más pobres. Entonces, esa desigualdad acabará, pues, obviamente, en un proceso violento de lucha de clases que producirá una transformación social de gran envergadura. Estos autores, evidentemente, son herederos del marxismo, pero, en cierto sentido, transforman el marxismo aprovechándose de lo que una escuela marxista de inicios del siglo XX, pues, desarrolló. Y esa escuela es la escuela de Frankfurt, que es una escuela crítica. Y, básicamente, esa escuela que pretende analizar las instituciones culturales que existen en un país o en un determinado entorno socioespacial, por ejemplo, el mundo occidental, e intentar ver en dichas instituciones sistemas de opresión, con objeto de denunciar las injusticias existentes y, entre comillas, proteger a los vulnerables. Al final, este tipo de estrategias han construido a lo largo de la historia una crítica a la totalidad del liberalismo. Es decir, el liberalismo es un sistema, según ellos, poco deseable. Poco deseable porque, digamos, profundiza en esas desigualdades y en esas luchas. Y, claro, es gente terriblemente fanática porque, en realidad, dan más importancia a su lente teórica que a la evidencia empírica. No reconocen, por ejemplo, el crecimiento de la renta per cápita promedio en aquellos países que tienen más libertad económica. No reconocen que la mortalidad infantil en los países con libertad económica esté por los suelos. Tampoco ven que cuestiones como la mortalidad materna o la esperanza de vida hayan mejorado, y hay una correlación causal bastante evidente, entre libertad económica y esos indicadores, todos de carácter social. No estamos hablando de renta, estamos hablando de calidad de vida. Evidentemente, hay desigualdad en las sociedades occidentales, pero probablemente haya menos desigualdad que en Corea del Norte. O sea, en Corea del Norte, que es un sistema, se supone, comunista y construido o edificado sobre ese punto marxista, probablemente hay más desigualdad ahí que en el otro lado. Entonces, claramente, estos autores desarrollan un marco teórico y gracias a ese marco teórico pretenden interpretar la realidad social. ¿Qué es la teoría crítica de la raza? Un avance, una ramificación de la Escuela de Frankfurt y, en definitiva, como veis en la diapositiva, un marco académico y teórico enfocado en cuestiones de desigualdad racial. ¿Qué viene a decir este marco? Pues como veis ahí, que la norma, la ley existente, obviamente en los Estados Unidos, porque es el país donde surge esta escuela, es racista, la norma es racista. No creen en la neutralidad de la norma, ese es el punto. No creen en la igualdad ante la ley. Y esto es un tema muy importante sobre el que reflexionaremos porque, claramente, yo no considero que haya neutralidad en la norma y yo no considero, desafortunadamente, que seamos todos iguales ante la ley. Deberíamos, pero quizás no lo somos. Pero, claro, eso no significa que la noción de igualdad ante la ley sea inútil. Significa que deberíamos luchar por ese ideal aspiracional y no destrozar el concepto de igualdad ante la ley. Aunque reconozcamos que no hay igualdad ante la ley, que desafortunadamente en muchas realidades sociales no la hay, eso no significa que el principio aspiracional no tenga valor. Por supuesto que tiene valor y estos autores lo suelen negar. Pero bueno, vamos a ir aquí. ¿Qué elementos tiene, pues básicamente, la teoría crítica de la raza? ¿Cómo van construyendo ese marco teórico que nos ayuda a interpretar la realidad? Pues el primer punto es racismo como estructura permanente y omnipresente. El racismo es estructural. No significa que el racismo lo tenga una persona, aquí o allá. No, para estos autores el racismo es un modus vivendi, un modus operandi del sistema, en este caso, estadounidense. La segunda cuestión es la interseccionalidad, que seguro que muchas y muchos de los que aquí están son conscientes del concepto. ¿Alguien se anima a definir interseccionalidad? ¿No? Veo ahí un mutis por el foro. La interseccionalidad apela a distintas vulnerabilidades interconectadas. La noción de interseccionalidad viene de una profesora que se llama Kimberly Crenshaw y de un paper muy famoso que se llama Mapping the Margins, que es un texto bastante largo de unas 60 páginas. ¿Y qué viene a decir? Bueno, hay perfiles vulnerables y hay perfiles que acumulan vulnerabilidades. Por ejemplo, mujer, por ejemplo, de color, por ejemplo, pobre, trabajadora. Pues vas acumulando esas vulnerabilidades que, como veis en el diagrama, se intersectan. Toda la narrativa de la teoría crítica de la raza está construida alrededor de la interseccionalidad y, de hecho, algún feminismo es crítico porque dice que la gran víctima es la mujer de color. Porque los movimientos sociales se preocuparon del hombre de color, pero no de la mujer de color. Esto, cuando se traduce en política pública, puede provocar problemas de todo tipo. El tercer punto es crítica a la neutralidad de la ley. ¿Y qué comentamos cuando hablamos de la crítica a la neutralidad de la ley? Pues un poco lo que os decía antes. No, obviamente esta escuela señala que la ley no es neutral. Y yo en eso estoy de acuerdo con ellos. Pero también señalan que la ley que se dice neutral e igualitaria no lo es, tampoco. Estoy en una parte de acuerdo con ellos y en otra no. En la primera parte estoy de acuerdo con ellos. ¿Es la ley neutral? No. Un sistema jurídico que defiende, por ejemplo, la vida, la propiedad y la libertad, no es neutral. O sea, está dirigido a la defensa de unos determinados valores. Se supone que esos valores tienen que estar compartidos por la mayor parte de la población. Si no, no tiene mucho sentido. Pero nada de neutralidad. Ahora bien, una cosa es la neutralidad o no de la norma, que yo considero que no es neutral. Otra cosa es que la norma deba ser aplicada de forma igualitaria o no. Es decir, que disfrutemos de normas que favorezcan eso que se denomina igualdad ante la ley o que favorezcamos privilegios y normas a la carta para personas o grupos vulnerables. Los miembros de ese movimiento que se denomina WOC o los autores de esta teoría, la teoría crítica de la raza, están en contra tanto de la neutralidad, consideran que no existe, como de la igualdad ante la ley. No debe de haber igualdad ante la ley. ¿Cómo es eso de igualdad ante la ley? La ley debe, en cierto sentido, compensar las injusticias que han tenido lugar a lo largo de la historia. Entonces, claro, muchas veces las soluciones que proponen es un partido de tenis. Como ha habido racismo, que es verdad que lo ha habido, invirtamos la situación durante determinado tiempo y castiguemos, por ejemplo, en este caso, a las personas blancas. No tiene mucho sentido si lo que queremos es promover la armonía social y la concordia, defender este tipo de medidas. Tipo de medidas que se traducen, por ejemplo, en cuotas que afectan, evidentemente, al mérito o en otro tipo de cuestiones como subsidios, etc. Entonces, este es un punto importante y es un punto importante porque afecta al Estado de Derecho de manera frontal. Otro tema que interesa y mucho y que tiene traducción en el ámbito cultural a estos autores, sean woke o sean miembros de la teoría crítica de la raza, es el revisionismo histórico. ¿Qué quieren? ¿Quieren revisar la historia? La historia que nos han contado es falsa y hay que reescribirla. La historia que nos han contado sirve a unos determinados intereses, que son los intereses de la clase dominante y hay que reescribirla. Entonces, al final, de lo que se trata es de reconstruir y redefinir la historia con objeto de que ésta se convierta en un arma política que contribuya a corregir la injusticia existente. Y esto, claro, también tiene un montón de problemas. No solo porque negamos mucha de la historia. La historia, evidentemente, tiene luces y tiene sombras. La historia no es perfecta. La historia tiene que ser una descripción de lo que sucedió. Y esa descripción de lo que sucedió, pues definitivamente tiene cuestiones que no gustan, que incomodan, porque los seres humanos somos seres falibles y somos seres que desafortunadamente a lo largo de la historia nos comportamos mal. Claro, hubo racismo, sí. Hubo esclavitud, sí. También hubo esclavitud, por ejemplo, de mujeres blancas en el este de Europa por parte de tribus árabes que invadían Europa, secuestraban a las mujeres blancas y las llevaban para esclavizarlas. Pero eso nadie lo dice. O sea, la historia mainstream tiene que ser la que responda al objetivo político de estos autores. Entonces, quizás ese revisionismo histórico que tiene implicaciones culturales importantes pues pueda ser un problema a la hora de modificar los estándares, que son estándares que evidentemente, pues a lo mejor no encajan a veces con la realidad. Ya comentamos el aspecto metodológico. Y el aspecto metodológico es importante. El mundo de la teoría crítica de la raza no suele estar a favor, eso no significa que no exista algún que otro paper y alguna que otra obra, pero no las más famosas, ninguna de los autores y autoras que ya hemos presentado, que cuenten con una metodología más o menos rigurosa, sea de carácter cualitativo o sea de carácter cuantitativo. No penséis que al hablar de metodología rigurosa me estoy referiendo a técnicas cuantitativas, se puede ser muy riguroso cualitativamente hablando. Pero en este caso optan por narrativas personales, por testimoniales, por acentuar la interpretación de estas cuestiones, ya interpretando de forma un poco subjetiva. Como os decía al inicio, creo que se preocupan mucho, y esto es importante porque la verdad es que es importante, de tocar el corazón de las personas. Y creo que gran parte del éxito que han tenido, que es evidente que han tenido éxito, porque han mostrado mucha capacidad para influir tanto en política pública como en comportamiento electoral y de otro tipo, pues tiene que ver por eso, porque han logrado en algunas situaciones tocar los corazones. Interés convergente es quizás el concepto más importante de esta presentación y quizás el concepto más importante a la hora de conocer a los teóricos críticos de la raza. ¿Qué es el interés convergente? Es un concepto ideado por este señor, que es Derek Bell, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard. Si no estoy equivocado, fue el primer tenure professor de color en la Universidad de Harvard en la Facultad de Derecho. O sea, es una persona muy inteligente y que trabajó duro para llegar a donde llegó. Pero el concepto es un poco perverso, porque ¿qué es el interés convergente? Es el reconocimiento de que todo avance social se produce porque los intereses convergen con la élite dominante. Entonces, parece una tontería, pero esto no tiene solución. ¿Qué quiere decir Derek Bell? ¿Que Estados Unidos, a pesar de los problemas, mejoró su situación en relación, por ejemplo, al racismo? Derek Bell dice, sí, mejoró su situación en relación al racismo. Estábamos peor en los 60 que en la actualidad. Sí, pero eso se produjo porque le combinó a la élite blanca, no porque, obviamente, se buscase una acción justa. Esto parece una tontería, pero este concepto es muy perverso. ¿Por qué? Porque inhabilita todo avance social. Claro, si uno tiene esto en la mente inyectado, todo avance social es perverso. O sea, todo avance social se produce porque la élite gana con la producción de dicho avance social. Y para mí es un problema. Porque, evidentemente, y a pesar de las dificultades, soy partidario de lo que piensan muchos autores. Johan Norberg, Matt Ridley, que ha venido a esta universidad. Gente como, al final, los fundadores de, no sé si leíste, Factfulness, ¿no? Hans Rosling, ¿no? Una literatura que dice, mira, ¿el mundo tiene problemas? Desafortunadamente, sí. Sí, pero en términos generales hemos ido a mejor. Eso no significa que algún país o alguna comunidad pues haya retrocedido. Sí han tenido lugar retrocesos, pero la mayoría de las personas a nivel mundial viven mejor ahora que antes. Ya no solo en términos de edad, ¿no? La esperanza de vida ha subido. También en términos cualitativos. Nuestra calidad de vida ha mejorado. Comemos mejor. Algunos ya hacen deporte, no es mi caso. Se nota. Pero quiero decir, en el fondo hay una literatura que cuantitativamente demuestra que las cosas, a pesar de los problemas que nadie niega que existan, han ido a mejor. También en la cuestión, por ejemplo, del racismo. Nadie niega que haya existido racismo y que hayan existido verdaderas animaladas en relación a eso. Pero el mundo libre, capitalista, democrático ha intentado discutir el tema y ha intentado avanzar en el tema. ¿Siguen existiendo injusticias? Por supuesto. Pero se han hecho avances. Y claro, que profesores como Derrick Bell digan, todo avance es porque conviene a la élite blanca. Claro, te desmotiva, ¿no? Es inhabilita la propia noción de avance porque dice, el avance no es avance. El avance es expresión de opresión. Y es porque en este momento le conviene a la élite dominante que se produce el avance. Claro, si tú construyes este concepto todo lo que la realidad te diga puede ser mal interpretado. Si te creas este concepto todo lo que la realidad te diga de hecho será mal interpretado. Este concepto es un concepto problemático. Si no os ha convencido mi explicación, preguntarle a ChatGPT o a Wikipedia, de este concepto. Los estándares, pongo otros estándares de carácter social porque no solo es la blanquitud, pero también. Pero pongo lo de la blanquitud, ¿por qué? Porque en el fondo, pues lo hemos visto en Disney, ¿no? Esto tiene una traducción en el mundo cultural, en la producción cultural. Y obviamente no tiene nada de malo si se hace con dinero privado. Cada uno que haga lo que quiera. Pero todos sabemos que en ese revisionismo histórico y en esa regeneración cultural se puede malinterpretar o promover ciertos cambios en la historia con objeto de atacar a esa élite que se supone es blanca y que se supone te oprime y te controla. No voy a profundizar, pero todos hemos visto eso en producción cultural, sobre todo Disney, que quizás es la compañía con más, digamos, internalización de lo woke. Y bueno, se ha visto, por ejemplo, en películas que, repito, no tienen nada de malo si es simplemente un ejercicio creativo. El arte es licencia creativa. Pero lo suelen politizar y lo suelen utilizar para influir en la interpretación que de la sociedad y un poco del mundo que te rodea, pues tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Como personas. La sirenita, ¿no? La sirenita, oye, es un cuento, si no estoy equivocado, de 1837 y de Dinamarca. Entonces, bueno, yo no tengo nada contra sirenitas negras, seguro que las hay, pero el punto es que no pega en el cuento. Es una redefinición del cuento, una redefinición de la historia y probablemente tiene el objetivo de desafiar, digamos, el estándar. La crítica a la meritocracia es otra cuestión relevante. Repito, nuevamente, puede haber parte de razón. El mérito, a lo mejor, no es una cuestión estrictamente individual, porque también importan, pues, en vuestro caso, los papás o los familiares, ¿no? O el entorno social en el que uno se mueve y eso nadie niega que pueda tener influencia. Pero el punto es que inhabilitar la meritocracia, y la están atacando, es inhabilitar la cultura del esfuerzo, es inhabilitar la cultura del trabajo duro y es, en definitiva, destruir una de las bases que ha hecho de Occidente lo que es. No me sorprende, porque en realidad, aunque la gente habla de nueva izquierda, new left, y muchos de los autores y autoras se autoidentifican como new left, en el fondo es new left, pero es old left. ¿Por qué? Porque al final es marxismo en el que cambian algunas palabras, pero la interpretación de lucha, opresores oprimidos, la simplificación de la sociedad, dominantes y dominados o dominadores y dominados, sigue siendo la misma. No creen, por ejemplo, en que las sociedades libres son sociedades, por definición, complejas. Entonces, esto va a tener, y ya de hecho tiene, pues, ciertos problemas y ahí tenéis un libro de un autor que no tiene nada que ver ni con la cultura woke, ni con la teoría crítica de la raza, que es Michael Sandel y que es un discípulo de John Rawls, que muchos también conocéis, un teórico político contemporáneo importante que escribe sobre teoría de la justicia en el año 71, se publica el libro, y es curioso que este autor haya entrado, digamos, al trapo de este debate. ¿Qué intelectuales hay alrededor de este mundo teórico? Pues el primero de Rick Bell, este ya lo conocemos, ella es muy famosa, Kimberly Crenshaw, fue profesora en varias universidades, siempre universidades de élite, y ella es la mamá del concepto de interseccionalidad. Os recomiendo un artículo que ya he citado y que es muy interesante, es un artículo largo, es un artículo de unas 60 páginas, que lleva por título Mapping the margins, es un texto que, bueno, que en el fondo, y a pesar de que yo no estoy de acuerdo con lo que se dice en el mismo, lo leo y lo disfruto. Estos dos autores son de la Universidad de Alabama, Richard Delgado y Jan Stefancic, y son famosos porque publicaron en la editorial de la Universidad de Harvard, en Harvard University Press, un libro que es Teoría crítica de la raza una introducción. Son superventas de esta escuela y es un libro que está dirigido a estudiantes de educación secundaria. O sea, no es un libro para universitarios, es un libro para estudiantes de educación secundaria. Un poco lo que te está queriendo decir el movimiento es, si lo que quieres es filtrar, permear la sociedad, facilitando a dicha sociedad una interpretación del mundo y luego volviéndolos activistas políticos, ir a la universidad tiene impacto, por supuesto que tiene impacto, pero la mayor parte no estudia en la universidad, la mayor parte estudia en la educación secundaria. O sea, que vayamos a la educación secundaria. Y estos autores son honestamente y en términos de ventas muy exitosos, políticamente disfrutan de mucha reputación y son autores que no niegan la identidad marxista del movimiento. De hecho, Richard Delgado, además de esos libros, tiene un pequeño diario, también un libro de memorias, un poco acorde con su modus operandi, con el de todos, en el que dice que cuando se crea el movimiento a él le hizo mucha gracia porque se creó en la universidad de Madison y estaban un montón de marxistas rodeados de crucifijos. Al parecer había crucifijos en las aulas y eso les parecía chistoso porque decía estamos aquí creando el marxismo de nueva generación y estamos rodeados de crucifijos. Charles Lawrence es otro autor importante, este es psicólogo y este habla de la psicología, del racismo y es un autor que ha influido mucho en esas nociones de reeducación. Otra autora, Mari Matsuda, esta también es una de esas profesoras en el fondo es un ejemplo de superación porque es una profesora asiática que también creo que fue la primera en conseguir un tenure no sé si en Berkeley UCLA no sé una de las dos pero consiguió el tenure como profesora de etnia asiático-americana y ella sin embargo no está trabajando en cuestiones étnicas ella está trabajando en un tema que para esta teoría es fundamental que es discursos de odio y cancelación que obviamente son dos cuestiones asociadas al movimiento Wok y a la teoría crítica de la raza o sea cómo cancelar de forma eficaz cómo y cuándo cancelar y qué es un discurso de odio qué es un discurso de odio y si un discurso de odio en su esquema obviamente si lo justifica justifica la limitación de la libertad de expresión o sea que podéis ver que es gente que evidentemente ha influido mucho porque si vemos cultura de cancelación si vemos parece que cualquier cosa con la hipersensibilidad que existe en la actualidad cualquier cosa es una ofensa y eso pues está teniendo desafortunadamente efecto en la libertad de expresión de muchas personas Patricia Williams es abogada es otra quizás de las grandes y esta es muy importante también Gloria Ladson Billings es profesora en Madison y ella es pedagoga entonces todo lo que tiene que ver con pedagogía crítica de la raza o sea cómo llevar este marco teórico a las aulas y con ello cómo moldear el sistema de creencias de los jóvenes desde chiquitos pues los papers la mayoría son de ellas o por lo menos los fundacionales son artículos que se producen a finales de los 80 y principios de los 90 o sea que un poco nos orienta también del calendario la producción digamos académica de todas estas personas es de finales de los 80 de principios de los 90 y curiosamente empezamos a ver el impacto 10-15 años después hay un tema que claro es políticas públicas en qué se traduce todo este movimiento y todos y todos estos autores y autoras que hemos visto pues son gente que ya hemos señalado algunos son teóricos otros no unos evidentemente son más activistas apoyan el movimiento movimientos sociales otros no son más académicos están digamos en su jaula de cristal en la universidad pero todos apoyan determinados cambios en políticas públicas y el primero por ejemplo es justicia penal es un campo importantísimo para el movimiento y para la teoría crítica de la raza brutalidad policial reducción de la encarcelación masiva implementación de políticas de rehabilitación en lugar de castigo son elementos que forman parte de la agenda digamos de estos autores también políticas de identidad sexual que evidentemente pues yo en lo personal no tengo ningún problema con eso yo de hecho estoy a favor de la igualdad jurídica de todos pero claro aquí muchas veces lo que se busca ya no es solo la igualdad jurídica es ir más allá es incluso en algunas situaciones privilegios de carácter legal educación inclusiva es otro tema interesante que afecta pues a esa lógica de la pedagogía crítica de la raza políticas de acción afirmativa que sabéis es una especie de eufemismo porque se llamaba discriminación positiva y para cambiarlo de discriminación porque es una mala acción afirmativa pero bueno estamos hablando de cuotas del tipo que sea estamos hablando de eliminar en algunos casos que puedo estar de acuerdo en algunos casos barreras de entrada justicia climática que es un tema importante es un tema que obviamente no forma parte del origen ni del movimiento ni del esfuerzo teórico pero es algo que se ha incluido progresivamente y no es algo menor porque afecta el tema climático yo disfruto del medio ambiente claro como todos los que estamos aquí nadie quiere todo el mundo admira esta imagen tan bonita del campus rodeada de árboles en un barranco cuidadísimo y tal hay viejos conservadores ecologistas si alguien aquí es fan de por ejemplo el señor de los anillos pues Tolkien era un viejo conservador los malos son industriales que rompen árboles y los queman y obviamente fabrican hierro y armas y cosas así y los buenos ¿quiénes son? los hobbits fumando su hierba de hobbits bebiendo sus cervezas de hobbits y conviviendo en armonía tranquilamente con la naturaleza o sea gente tranquila pacífica feliz pero el viejo ecologismo es un ecologismo antropocéntrico ¿qué significa eso? hay que cuidar el medio ambiente porque cuidando el medio ambiente mejora nuestra instalación en el mundo como seres humanos es decir nuestra calidad de vida como seres humanos es mejor si cuidamos el medio ambiente y por tanto es necesario desarrollar una ética ambiental pero la posición de estos autores en la actualidad es biocéntrica ¿qué te está diciendo esa posición? que tú te tienes que sacrificar por el planeta que ya no te tienes que preocupar precisamente o sea que ya te tienes ya no te tienes que concienciar sobre el bienestar ambiental con objeto de mejorar tu vida no, no, no que tienes que sacrificarte con objeto de proteger entre comillas el planeta y digo proteger entre comillas el planeta porque en esa afirmación se dejan infinidad de cosas de lado por ejemplo la tecnología que contribuye pues de forma clara a proteger el planeta entonces han modificado una noción del medio ambiente antropocéntrica y la han cambiado por una biocéntrica dándonos una especie de elección moral y diciendo que tenemos que sacrificar nuestros hábitos de consumo por el bienestar del planeta y el ejemplo de la contradicción pues todos sabemos quién es Greta Greta cruza el Atlántico en barco y los técnicos que llevan el barco cruzan en avión porque claro obviamente si volvemos a cruzar el Atlántico en barcos pues es una locura no es la única contradicción en Davos se reúnen los que toman decisiones a nivel global y todos van en jet privado esos que van en jet privado a Davos para hablar son los que dicen hay que joder a las personas de clase media para que no puedan disfrutar de un vuelo comercial porque el vuelo comercial contamina mucho mi jet privado no mi jet privado es cojonudo pero el vuelo el vuelo comercial ese contamina mucho es una visión biocéntrica quieren un sacrificio de tu parte y eso es un problema porque eso no es el ecologismo viejo y luego justicia económica que obviamente es el tema cliché es un tema que está asociado al debate sobre la propiedad al debate sobre la vivienda al debate sobre instrumentos y recursos financieros y al debate de ingresos es un tema pues en el CHH se ha discutido y se discute mucho afortunadamente de estas cuestiones Gary Minda es un profesor que ha reflexionado es un abogado que ha reflexionado mucho así que muchas gracias esto fue un poco acelerado gracias gracias